Yo lo banqué a Fulco cuando fue intendente, porque era un tipo que estaba siempre junto a la gente, caminaba todo Quilmes, hizo muchísimas obras para cambiar la vida. Yo resulta que en aquel momento te decían que con el cemento no se comía y ahora le dan importancia a la obra pública. Yo no nos crápula. Martignano, buen día. ¿Cómo te va? Nacho Rivero, te saluda. Hola Nacho, ¿cómo andás? Gracias por el llamado y un saludo a todos los que nos están escuchando. Martignano, ¿por qué antes decían que no interesaba el cemento y la obra pública y están tan interesados ahora? Bueno, por esa misma hipocresía, y vos decías, son crápulas, digo, vale todo para ellos, ¿no? Vale todo con tal de conservar el poder o volver al poder, y la verdad que lamentamos profundamente todo esto, porque en definitiva hay mucha gente que entra en eso, muchos ciudadanos que se creen ese verso, y bueno, obviamente después cambian o cambian o modifican su voto, o bueno, vuelven a creer en las mentiras de tantos políticos, en general te diría. El canto de sirenas. Sí, sí, tal cual, el canto de sirenas y que bueno, hoy, como decía vos, hacen obras públicas y hoy no, hoy hay que valorarlo, digo, a ver, yo voy a dar mi postura, me pone contentísimo si hay obras que resuelven en los problemas de la gente, bienvenidas, que las hagas vos, yo o aquel, pero el tema es simplemente no mentir a la gente, y a la vez también decirles que los problemas hoy de la gente son muy profundos, muy profundos, nos hemos encontrado en la calle con militantes, nos gritaban, viste, así se hacen las obras, como hace este gobierno, y yo, ¿por qué no vienes a charlar y les cuento un poco lo que pienso? Viste, para gritar, somos todos vivos o todos, no, muy picantes, pero en realidad está bueno discutir y está bueno discutir con una base sólida y con, obviamente, con fundamentos. Martín, Ana, vos hiciste una gran gestión en Quilmes, hiciste una gran elección también en el 19, ahora estás buscando ser otra vez intendente, donde vivís y hacés política, no es que te mudás a Puerto Madero o a otro lugar bacán, vivís en la parte, vivís cerca inclusive del río, vivís con los quilmeños y querés ser otra vez alcalde de Quilmes. Contame cómo estás, cómo que faltan en estas semanas, cómo estás recorriendo el partido por enésima vez, y por supuesto, ¿qué nos jugamos? En la primera vuelta nos jugamos los congresos que quedan elegidos, y nos jugamos las intendencias, ¿verdad? Y la gobernación, es mucho lo que nos jugamos. Absolutamente, Nacho. Primero, como digo siempre, no nos salvamos solos, necesitamos cambiar el gobierno nacional, provincial y, obviamente, los municipios. Creo que ha habido una ola interesante de gobiernos provinciales, de provincias, donde han decidido el cambio y han elegido a Junto por el Cambio. La verdad que el mapa se va pintando amarillo, esto es positivo para la Argentina, entendemos. Porque va a haber una línea nueva de trabajo, ya sabemos, nos conocemos. Uno mira los distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Junto, La Luz, 3 de febrero, La Plata, Mar del Plata, y ve que hay una diferencia sustancial enorme en términos de gestión pública, en términos de lo que decías antes. El único jefe que nos guía y que nos dice qué tenemos que hacer, que son nuestros vecinos, nos ponen claro cuáles son las prioridades en los distritos. Entonces, yo lo que digo es, con respecto a lo que estoy viendo y, bueno, un poco dando respuesta a tu pregunta, es verdad que en el 19 perdimos por muy poco, seguimos caminando en Quilmes, yo sigo viviendo en la misma casa acá en el río, de hecho, ahora estoy acá en casa por salir a una recorrida de todas las mesitas de discusión en los barrios y demás, charlar con los vecinos, sobre todo, como siempre hago, nunca dejé de hacerlo, me parece que está bueno que la política tome en cuenta de esto, no mi caso, sino que un montón de dirigentes y gente que se ha sumado en la política con esta mirada, con una mirada de cercanía, de saber que la política debe venir a resolver los problemas de la gente, y si no los puede resolver, como mínimo tiene que decir cuándo cree que va a suceder de acuerdo a una planificación, con cosas concretas, y eso es en base a un presupuesto, en base a hablar con los vecinos, y en base a la priorización de lo que se puede hacer o no en el distrito. Entonces, me parece que hay que dejarse chamullar, dejarse un verso, creo en mi caso, bueno, haber recorrido distintos laburos en el ámbito privado, en los medios, ustedes conocen el deporte, y la verdad es que en ese sentido siempre me mantuve con la misma postura, creo que a la gente no se le puede faltar más el respeto, cuando voy a una casa de un vecino, lo único que les pide es lo siguiente, si viene un político a prometerles algo antes de una elección, ustedes tienen que echarlo de su casa, tienen que ponerse de pie e irse o echarlo de su casa, ¿por qué? Porque ya son décadas de mentiras y de promesas incumplidas, entonces, en ese lugar creo que tenemos hoy una enorme responsabilidad, porque nos jugamos, como recién me preguntabas vos, Nacho, mucho, yo creo que es la elección más importante de nuestra historia, acá no estamos jugando en serio un modelo de país, más allá de las obras o no obras, acá hay un modelo de país que nos jugamos, modelo de gestión, dedicar a la gente, dando respuesta a los vecinos, qué sé yo, yo lo decías vos recién, Nacho, cuando estábamos en gestión, iba a todos los barrios, se bancaba los reclamos, me quedaba horas en la casa de los vecinos, porque necesitan del jefe comunal escuchar, yo qué sé, respuestas concisas, concretas, y con verdad, si no sucede en el tiempo que vos le dijiste que iban a suceder las cosas, esos son mentirosos, entonces, me parece que no hay más tiempo, sobre todo viendo este finismo de este gobierno, creo el peor gobierno de la historia, lejos, lejos, como mínimo en democracia, porque es lo que yo recuerdo, tengo 51 años, y sí, claramente el peor gobierno de todos estos tiempos, y tenemos la obligación, la obligación ciudadana, cívica, de ir a votar el 22 de octubre, porque es la única manera de correr a esta gente, de mucha gente, me decía ayer en una recorrida en Quilmes, en Santiago de Ávila, me decían los vecinos, sacá a esta gente, sacá a la gente, yo digo, yo estoy acá, estoy laburando, estoy caminando, nunca me fui, hace cuatro años que he terminado de gobernar y sigo caminando, y yo te retruco, yo les propongo a ustedes, ustedes vayan a votar, o vayamos todos a votar, convenzan a la gente, porque hay un montón de gente que nos va a votar, harta y enojada con el sistema, pero esto les favorece a ellos, porque claro, a ellos me refiero al oficialismo, porque ellos son capaces de cualquier cosa, justamente el enojado, el que no quiere ir a votar, en su mayoría, y lo vemos en los resultados de la elección, y vemos claramente la participación ciudadana, la participación en las elecciones, sobre todo se da en las zonas donde mejor habitualmente nos va en las elecciones, entonces, digo, entiendo el enojo, porque yo soy también parte de ese enojo, yo me involucré en política hace ocho años, hace poco, por justamente estar muy enojado con la política, y con las no respuestas, o con la mentira, y me puse a laburar desde adentro, para, no, no, pretendo que todos lo hagan, porque también hay que estar un poco, un poco loco para no estarse en esto, entiendo, o por lo menos tener una decisión muy férrea, de decir, puede pasar cualquier cosa, acá se meten con tu familia, te amenazan, te gritan, te prohíben ir a, o hay militantes que viven en la calle, te prohíben entrar en un lugar, o a las instituciones, las aprietan, a los clubes, a los trabajadores municipales, que nos ven con nosotros charlando, les bajan las horas extras, o los echan, digo, esto es un gobierno, un gobierno que aprieta, un gobierno que lastima, que cree, digamos, que puede hacer lo que se le canta, y no es así, entonces, acá tenemos que poner un límite de una vez por todas, y bueno, nada, yo me propongo como candidato, digamos, tomé la decisión nuevamente de estar en Quilmes, representar a los quilmenios, y bueno, en el 22 de octubre hay que ir a votar y cambiar todo en las ondas, ¿no? Estamos escuchando a Martín Ando Molina, candidato a intendente de Quilmes, ya fue, tuvo una gestión con mucho propósito, con mucho compromiso, durante cuatro años, pero yo por muy poquito, en el 19, está intentando ser otra vez alcalde de Quilmes, y antes de despedirte, mirá que, mirá que tienen que hacer para que se enoje Néstor, que se enojó y dijo, si piensa que más, si quisieron van a ganar, así están equivocados, mirá que hay que hacer enojar a Lindetti, ¿eh? Sí, Néstor, Néstor es un tipo con mucha, con mucha decisión, muy claro, con mucho braje, lo ha demostrado en la luz, han hecho una enorme gestión, han ido en contra de la delincuencia, de los narcos, la verdad que, Diego Kravitz es un, bueno, en este caso, es un intendente, en función, porque Néstor está en campaña, y bueno, obviamente, lo ha reemplazado, y han hecho un laburo enorme, en la luz, con mucho conocimiento, de lo que, de lo que es, la provincia de Buenos Aires, el conurbano, y bueno, creo que, que tiene razón, en enojarse, porque, en definitiva, él, Patricia, nosotros, todos los que estamos en el espacio, por en definitiva, hubo una interna, que eligió la gente, y bueno, nosotros, o por lo menos yo, el primer día, dije, voy a poner a disposición, de quien gane, si es que me toca a mí pasar, y si, y si, perdón, si me toca perder, y, y obviamente, estamos todos juntos, trabajando por, por la única alternativa, que puede hacer, algo distinto en la Argentina, algo distinto, y me refiero a algo positivo, para los argentinos, que juntos, juntos por el cambio, yo estoy convencido, porque, ya lo hicimos, porque, iniciamos un camino, distinto, en 2015, tuvimos claramente, nuestros errores, porque vos me dirías, y por qué perdieron, bueno, también es verdad, que nos gobiernan, son capaces de cualquier cosa, fíjense, claramente, que hablaban, pestes uno del otro, y después se fueron todos juntos, y después, volvieron a estar peleados, y hoy, no sé, tenemos presidentes, te pregunto Nacho, hay, tenemos un presidente, en la Argentina, no lo vemos, en la Argentina, le dice potus, el potus, le dice, yo digo, esto que parece, gracioso, es triste, es muy triste, porque en definitiva, el presidente, es la máxima figura política, mayor poder, en nuestro país, por cómo están, diagramados, digamos, nuestro país, y, y lo jurídico, y lo legal, y hoy lo tenemos desaparecido, entonces, realmente, o la vicepresidenta, que de repente aparece, desaparece un año, qué sé yo, y que busca la impunidad, el que es candidato, hablaba pestes de ellos, digo, y decía que los iba a meter presos, entonces, la verdad es que, ya sabemos quiénes son, cómo trabajan, qué es lo que son capaces, y qué son incapaces, o sea, verdad, pero, pero bueno, tenemos la obligación absoluta, cívica, motricidad, moral, sobre todas las cosas, y ética, para poder dejarle a nuestros hijos, y a los que vendrán, a nuestros nietos, a quienes vengan detrás, un mejor país, y ahí tenemos que laburar todos, todos juntos, para ponerle freno a este gobierno, como dije antes, el gobierno de la historia, en mi mirada, en la mirada de muchos dirigentes, y sobre todo de la gente, que la sufre, la padece, en la calle, la situación de la inseguridad, es gravísima, donde voy, es entraderas, entraderas, robo, robo, obviamente, todo oculto, porque utilizan todo tipo de herramientas, para ocultar las cosas, pero basta con caminar los barrios, y hablar con la gente, y obviamente, la situación de la economía, que es un escándalo, que la plata, al 10 del mes, ya no alcanza, hoy, nuestros jubilados, no son pobres, son indigentes, el 80% de los jubilados, reciben la mínima, que son 80 mil pesos, es una vergüenza, lo que estamos viviendo, y yo me pregunto, dónde están, los celebrities famosos, y demás, ¿se acuerdan? Cuando hacían, Sí, 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 Macri, con nuestros jubilados, no, ¿se acuerdan? Bueno, ¿dónde están? Sí, hagan algo, ponían el cartito, hagan algo, sí, lloraban, lloraban. Bueno, ahí están todos callados, todos en silencio, mirando para abajo, bueno, nosotros nos acordamos bien, y por suerte, digamos, está junto con el cambio, que está de pie, y está para dar esta batalla, esta pelea enorme que tenemos, y bueno, el 22 hay que demostrarle, a esta gente, que se tiene que ir democráticamente, por la decisión del pueblo. Martín, la gente ya te eligió en la PASO, faltan 22 días, ¿qué percibís en Quilmes con vos? ¿Qué percibís en la Policía de Buenos Aires con Néstor, ante la peor gestión de los últimos 40 años, en la plata de Kicillof? ¿Qué percibís en tu recorrido? ¿Qué puede pasar ese día? ¿Qué espíritu tiene la gente? ¿Va a ir a votar más gente? ¿Van a votar justamente, bueno, basta, hasta acá llegaron, ¿qué percibís vos? Mirá, primero Nacho, normalmente pasa que en la PASO hay menos participación que en la Generalitat, es una regla, lo vimos ahora en las elecciones de las provincias también, es como un clásico, la gente es como que toma conciencia, lo que decimos todos, quizás, alguno dice, no, no voy a votar, tengo gente cercana que te lo dice, no, porque ahora las PASO no definen demasiado, nosotros decíamos, ¿cómo no definen eso? definen todo, definen los candidatos, bueno, no importa, ya está, ahora, que siempre pasa que hay un crecimiento de votantes hacia las generales, mi sensación, de acuerdo a lo que recibo en la calle y de los vecinos, es muy positiva, Nacho, realmente, en serio, te lo digo, barrio donde vaya, después, voy a ir a Quilmes Oeste, a Bernal Oeste, a Espeleta, a La IAPI, a TIT, a, qué sé yo, a Cuestión de La Paz, donde vaya, a la Florida, donde vaya, me pasa exactamente lo mismo, barrios humildes, barrios un poco más acomodados, ámbitos que fuere, comerciantes, industriales, producción, bueno, de hecho, hablando de eso, y me preguntabas por la sensación de lo de Néstor también, creo que Néstor viene haciendo una campaña importante, viene mostrando, está para parar la batalla, ha cambiado muchísimo la campaña en términos de presencia, y estuvimos acá con él esta semana, en un encuentro con empresarios, pymes, productores, y ahora más de 100, y la verdad que nos ha ido muy bien, Néstor es muy claro, en lo que necesitamos hacer en la provincia, en los cambios profundos que hay que hacer, para poner de pie a la provincia, y obviamente que empuje a la Argentina, necesitamos sacar del pie de la cabeza a los que producen, a los que generen economía, a los que generen empleo, para dar vuelta a esta ecuación perversa, de un sistema político, que utiliza la gente de REN, para obviamente beneficiarse en las elecciones, en las distintas manifestaciones que hacen, lo vemos, la gente no sabe ni por qué va, lo llevan como ganado arriba de camiones, o de colectivos, bueno, esa lógica la tenemos que cambiar, dándole aire a los que producen, a los que generan inversiones, economía, y para eso hay que cambiar reglas, y no va a ser cómodo, y no va a ser fácil, va a ser durísima la discusión, pero de hecho estamos a poquito tiempo, pero a la vez a un corto tiro, de ser mayoría de las cámaras, con lo cual lo que decimos es, tenemos que ser más legisladores, más diputados, más senadores, para cambiar leyes, o crear nuevas, que hagan realmente un cambio profundo en la Argentina, y que la pongan de pie, tenemos todo para hacerlo, como dice Patricia, la Argentina tiene todo, y los argentinos no tenemos nada, ¿no? Nada, claro. Es muy buena la frase, porque en cuatro o cinco palabras, aclara claramente lo que está pasando, o sea, la Argentina tiene todas las posibilidades, tiene para producir, digamos, energías, energías de todas las convencionales, las renovables, digamos, plantear una seria transición, hacia las energías renovables, que lo podemos hacer, en la explotación de los minerales, de una manera sostenible, sin dañar el ambiente, generar economía de ese lugar, lo estamos viendo, en todas las zonas de Neuquén, con el tema de Vaca Muerta, como en una realidad de la Argentina, que tira para atrás, ellos empujan, empujan, tienen los mejores salarios, una calidad de vida enorme, todo eso puede pasar en la Argentina, el turismo, los alimentos, los alimentos, que ahora va a requerir el mundo, no solo los alimentos convencionales, sino también en la transición, hablando de alimentos saludables, o alimentos libres, de agrotóxicos, o de químicos, o de conservantes, todo esto lo podemos hacer, porque tenemos la Argentina, que es enorme, basta, heterogénea, con todos los climas, con todos los suelos, bueno, podemos hacerlo, estoy convencido, y sobre todo, tenemos algo que es primordial, que es clave, que es los argentinos, los argentinos, hemos mostrado, una capacidad enorme, enorme, en todos los ámbitos, en todos los rubros, con dos palitos de carrer, hemos salido adelante, desde el deporte, desde la ciencia, la investigación, la cultura, bueno, la cocina, fijate lo que pasa con la cocina, una maravilla. Impresionante, impresionante, impresionante. Todo puede suceder, pero bueno, están nuestras manos, están las manos de los argentinos, ir a votar, y bueno, cambiar esta realidad. Martín, como te dije, te bancamos mucho en la gestión, que fue para mí brillante, te bancamos ahora, lo bueno es que no te escuché, en la campaña, prometer bicicletas y ganás, otro sí. No, no, no prometemos bicicletas, prometemos que vamos a trabajar, para que cada argentino, sea libre, autónomo, y se compre con su plata, lo que quiera. Te mando un abrazo, y espero estar, en el 10 de diciembre, en tu asunción, ahí en Quilmes. Muchas gracias Nacho, un abrazo enorme. Un abrazo. Martignano Molina, candidato a intendente de Quilmes, ya fue intendente de Quilmes. Gracias. 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 Gracias.